Bien, y aquí continuamos con la primera sesión. Los temas que vamos a aplicar aquí son los componentes de lectura crítica. Sabemos que la concepción de lo que es la lectura ha variado a través del tiempo. Llevar a cabo una buena lectura crítica posibilita al estudiante la forma de poder aprender mientras la realiza, de tal forma que la lectura en el examen se puede comprender a través de tres componentes. Tenemos el primero, que es el acceso al léxico, el segundo es la comprensión y el tercero es la relación del texto con otros textos. Bien, y aquí vamos a hablar entonces de los componentes de la lectura crítica. Tres componentes. Los componentes es como la profundización de la aplicación de las competencias. Vamos con el primer componente, la función semántica. Aquí en la función semántica de la información, muchachos, vamos como por partes. Vamos de los elementos microtextuales, o sea, las palabras específicas. El segundo componente es la configuración del sentido global del texto. Es cuando el estudiante maneja la relación de lo dicho y lo sugerido. Y el tercer componente va relacionado con el sentido del texto. Es cuando el estudiante tiene la capacidad de poder manejar comparaciones, semejanzas, contrastes o diferencias que se encuentren dentro del texto. Bueno, vamos a hablar del segundo componente, que es la configuración del sentido global del texto. Aquí se busca crear una relación de lo dicho y lo sugerido, y se enfoca en una lectura sintáctica y pragmática. En cuanto a la comprensión, tenemos que identificar el encabezado, el título, los índices, los subtemas. Este elemento busca manejar una comprensión global, ya que son los marcadores del sentido que le dan al lector, y busca desarrollar la específica información que maneja el texto. En cuanto a la comprensión, manejamos relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas son las relaciones que buscan reflejar la lineanía del texto. Relacionan palabras con lo anterior, lo que va antes, lo que va después. Buscan conformar la sintagma, que es lo entendiéndose como lo que equivale a la frase y sus partes alrededor del núcleo. Entonces, son como la estructura específica de la oración. Y las relaciones paradigmáticas establecen asociación mental de una categoría gramatical con otra del mismo rango, por el que puede ser sustituida. En ellas se sustentan las reglas morfológicas y léxicas que se destacan en el sistema. Esos fueron conceptos que vimos en la parte gramatical del lenguaje. Y pues son las oraciones que tienen una estructura específica. Vamos con el componente del sentido de texto a otro texto. Este componente busca indagar una temática en distintos textos literarios, donde podemos darnos cuenta de que pueden manejar el mismo tema, pero que cada autor lo hace de una forma particular, abordando el tema en forma distinta, manejando una forma literaria que puede ser expresada a través de un fragmento de una novela, de un poema, de un ensayo, de un cuento. Lo cual hace que los textos tengan menos similitudes en cuanto traten a temas diferentes. O puede ser temas iguales, pero que tienen cruces o contraposiciones. De ahí que es importante que el estudiante tenga la capacidad de poder relacionar un texto con otro texto para determinar comparaciones, semejanzas, diferencias. Aquí vamos a hablar de los tres textos más comunes. El texto narrativo, expositivo y argumentativo. Manejaremos la intención comunicativa de cada uno, que responde, los modelos y el tipo de lenguaje, para que ustedes logren mirar cómo se hace asociación entre los textos. En el texto narrativo, la intención comunicativa es relatar hechos que suceden a los personajes en forma secuencial. El texto expositivo tiene como intención la explicación de forma objetiva de unos hechos. Y el texto argumentativo tiene como su intención defender ideas y expresar opiniones. En cuanto a lo que responden, el texto narrativo siempre va en qué pasa. El texto expositivo responde a por qué es así. Y el texto argumentativo es qué pienso y qué me parece el texto. Los modelos que trabajamos en el texto narrativo son novelas, cuentos, noticias, relatos, historias, mitos, leyendas. En el texto expositivo manejamos libros de texto, como son artículos, divulgación, enciclopedias. Y en el texto argumentativo maneja modelos de artículos de opinión, críticas de prensa, ensayos, tesis, textos argumentativos. Y el tipo de lenguaje. En el texto narrativo maneja verbos en acción. En el texto expositivo maneja un lenguaje claro y directo. Y en el texto argumentativo maneja verbos que expresan una opinión. Bueno, vamos a hablar de los componentes de lectura crítica. El primero es la semántica. Sabemos que la semántica es la ciencia que busca estudiar el significado de las palabras. Y que el significado de las palabras va asociado con el contexto en el que se encuentre la palabra. La semántica hay que tener en cuenta el significado denotativo. Es el significado objetivo de las palabras recogido en los diccionarios. El significado denotativo es la interpretación que damos todas las personas a una misma palabra. Un ejemplo. Esfero. Lo tenemos como una definición de que es un utensilio para escribir. En otros lugares le dicen lapicero. Son los diferentes nombres que dan. Entonces ya sería un lenguaje cognotativo. Que es el lenguaje subjetivo de las palabras que se añaden. Y depende de las culturas o de la situación comunicativa. Gracias. Gracias. Gracias.